Te esperé hasta el fin y no te vi llegar La desolación, huella que marcó el tiempo Tengo partida la piel En las mitades, desventura y amores Que abren y cierran como flores Y tanto amar y tanto dar Y tanto amarte y tanto darte para nada Y tanto amar y tanto dar Y tanto amarte y tanto darte para nada Nos perdimos en un largo viaje Del horizonte Encontrando solo frialdades Que encierran y alejan Y tanto amar y tanto dar Y tanto amarte y tanto darte para nada Y tanto amar y tanto dar Y tanto amarte y tanto darte para nada Te acompañé Te acompañé Te seguí En la distancia 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 Tanto amarte para nada Tanto amarte para nada Nos perdimos en un largo viaje En el horizonte Encontrando solo frialdades Que encierran y alejan En la distancia